Con ocasión de la noche de velitas en la Catedral de la Inmaculada se ha programado para este jueves a partir de las 7 un concierto rosario en homenaje a la Virgen La invitación es asistir a darle un homenaje a la Virgen de la Inmaculada en las vísperas de su fiesta se llama Noche Velitas en honor a la Inmaculada que será en el atrio de la Catedral de la Inmaculada a las 7 de la noche consta de una alabanza, un momento de cantos, homenaje a la Virgen, procesión de la Virgen en el mismo atrio, Santo Rosario y luego un gran concierto de música en homenaje a la Virgen María y al final unos jueguitos pirotécnicos también como esa alabanza, ese agradecimiento a Dios pues nos ha dado a Mita María en la Inmaculada Concepción Se ha explicado para el enlace de noticias el significado de esta fecha para la Iglesia Católica y se ha destacado igualmente como la Virgen durante todos los meses del año tiene celebraciones Nosotros nos pasamos todo el año, uno comienza el año civil, primer año, el primero de enero fiesta de la Santa Madre de Dios y se hace un recorrido por todos los meses del año encontramos en Cámez dos, tres fiestas en la Virgen significa lo importante que es la Virgen María para el pueblo católico y para la Renca Bermeja porque es nuestra intercesora, es la que nos palanquea todo a ella le contamos todas las preocupaciones que tenemos y ella intercede por nosotros ante Jesús, su Hijo En el atrio de la Catedral de la Inmaculada se dará este concierto del que participará en movimientos apostólicos según conoció en las noticias ¡Gracias!